para qué es bueno echando un barra? bien el remedio si uno anda una basura en el ojo hay que echar una semilla en el ojo así sin ponerla a hinchar primero? si, sin ponerla a hinchar en el ojo se debe hinchar ahí se hincha y saca la basura, la saca, pero no duele cuando se meten en el ojo la semilla? no y como la semilla se meten en el ojo se ligosella, por el agua que suelta las lágrimas las lágrimas que echa uno se moja y se infla ella y dice andar por todo el ojo hay que hacer así uno para que le limpie la basura, una vez yo sí quise hacer pero no me caló porque yo tenía una roca en el ojo una gran piedra tenía en el ojo hay mucha quíteme esta piedra les decía yo y como me la iban a quitar en la clínica? una semillita ni cosquilla lisa entonces? la semillita solo raspando pasaba la piedra, como se la acababa? fui a la clínica para consulta, mire señor ando una piedra en el ojo le digo yo sáquenme esta piedra, le digo llorando y como eso que el ojo es delicadísimo me debe de que le caiga una piedra chiquitilla en alguna basurita que sea ay tu ojita está llorando uno y le dije a los muchachos que la doctora iba, mire le dije yo sáquenme esta basura por favor que invierte, no aguanto el ojo pasé 15 días con ese sufrimiento mi hermano antes no le infestó? no, si me infestó, se me infestó el ojo y yo voy a llorar todas las noches y que tenés? como yo me quedé así en la mata, en la casa y como la casa es de tejas pero de cemento y yo estaba siguiendo para arriba y de pronto me cayó la piedra, se despegó de la tierra y fue sufrimiento días para mí, fui a la clínica, lo que me hicieron que me echaron suero y eso no me hizo nada a mí, y me dijeron le soplaban y le soplaban y tampoco le hacían nada me soplaban el ojo con un soplete y nada con un soplete, con un soplete grana y graso y al ojo me dolía, no, ya no aguanto, ya no me lo toquen entonces el muchacho me dijo, vamos a hacer así le vamos a sacar el ojo vamos a comer el tunco no me van a sacar el ojo, les dije yo no hombre, solo se lo me las volteo al revés no me muchacho me dijo, sabes que me dijo menos que esta acostumbrado a usted que lo voltee no hombre le dije yo mire discúlpe le dijo, mejor háganme una referencia para el hospital mejor le dije, si ustedes no pueden, tal vez allá van a poder le dije yo quiere ir al hospital me dijo, si le dije yo bueno dijo un papelón así gran referencia una niña no estamos bien gracias a usted si la quisiera mira son los hijas de amigos míos que culpa verdad y que culpa yo que tenga imán pues no les digo pues no me creen nomás le hizo una miradita usted venía a ver qué deseaba solo que me voltea a ver por qué me vio el micrófono dijo este muchacho voy a verlo ya sabía que estoy atendido ya pues sí vamos de regreso al ojo el ojo fue así yo pensé que el ojo me lo iban a sacar en el hospital le dieron la referencia entonces me dieron la referencia y agarre para el hospital y ahí yendo para el hospital allá como hay en el hospital de unante grandísimo el de Sonsonate lo mandaron? si el de Sonsonate me mandaron allá de otra día como unas 15 personas allá de otra día como parque adentro me senté y yo era el 12 y toda esa gente que había estado allí agarra el número ahí para pasar porque un doctor la tiene nada más y mire camarón yo afligido que ese día no me iban a atender pero como iba referido del hospital de la clínica quiero decir de emergencia de emergencia y me dijo vaya me dijo como yo hago sellas por lo que hago el tema de la chava como llegaba la referencia que le dije mire doctor venga venga le dije ajá que pasa muchacho aquí me mandan de la clínica de aquí de metalillo le dije yo aquí está la referencia tome le dije yo ah vaya démela pues démela démela me la quito el señor va y al rato le tocaba otra señora y dice el señor hey muchacho me dijo que le dije venga me dijo ajá si yo yo si usted me dijo ajá que pasa le dije usted con un ojo andaba viendo ahí ajá pues yo con un ojo andaba y el otro ojo lo andaba llorando lagrimada parecía pirata tapado ajá puro pirata andaba y me dice ajá que pasa vaya a usted le toca me dijo si yo una señora que alegró usted ajá pues si yo una señora criticando mi amigo primero la dama le decía no más no sabía el gran dolor que andaba usted no más no sabía el sufrimiento que andaba más de 15 días ya pues venga me dijo le voy a tener a usted vaya pues le dijo gracias le dije muy amable porque viera mi hermano le dije así y le abrieron el ojo me abrió el ojo el señor no es que usted está acostumbrado que le abran el ojo ya hablo pues vino me dijo siéntese ahí me dijo váyale me va a enojar porque le voy a abrir el ojo no antes le dije yo háblamelo le dije porque quiero que me quita esta basura acabármelo de ocibe y me pido con un aparato no me muchacho esto es una piedra en el ojo y mire muchacho ha venido a tiempo porque la piedra ya la está frustrando la está frustrando en el ojo huele y le habrá regado ya que lo sé ha venido a tiempo si le tardan unos 5 días o 6 días más la piedra le hubiera cubierto el ojo mire si me entiendo como así el hoyo que tenía del ojo para adentro y aquí en la niña niña como siempre por eso que la niña lo persigue en los quedos déle 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 siga vino el don me dijo ya va a estar esto me dijo ya va a estar ya va a haber me dice que el don arrona bondita así ve un cuchillo así no con un ganchito así pero finito pura aguja como un garfio de primero me echó un ancho un agotero en el ojo para que él me durmiera él me durmió con anestesia si me lo echó y me hizo así ve no sentí nada ya como billy peor que billy porque era como aguja mire muchacho aquí está la piedra mire mire aquí está la punta de este volado pero yo pongo un ojo así ve con razón le dijo si pero yo dos miro le yo dos piedra mire tan fregado que estaba quedó dominado tan fregado que estaba mirado como que era arena no una la jaquena ah pues si le dije viene él me echó otra cosa un volado como dejo que le echa para el maldío como la terranicina algo así fue pero era más bonito pero era para cicatrizar que el hoyito que se quedaba la piedra me lo cubriera ese volado ahí viene yo pensé que así me iba a dejar el señor y me pone un paragrafo aquí hoy si parecía pirata hoy si dije yo ya la regué dije yo después que me daban unas niñas afuera dije me quedaban viendo tapado el ojo miraba media niña usted yo miraba la mitad de una niña yo no la miraba completa no la voy a quitar me dijo el doctor no doctor le dije pues ya está en el bus ya saliendo ya para ir para el hospital ya para salir para el bus ya para salir para agarrar el bus me quité el volado porque me sentía algo incómodo y sentía bien raro cuando me quité el volado porque me dijo que no me lo quitara que me lo quitara hasta el siguiente día pero usted porque no lo vieron las niñas lo quitó mejor que se haga la voluntad de Dios dije yo prefiero ver las niñas que se me choco es que porque dije yo es que no puedo ver las niñas con ojos tengo que verlas con el otro ojo no se sentía cómodo pero ahí estuvo ahí estuvo con eso ya no le siguió doliendo ya no gracias a Dios gracias a Dios ahí sentí un gran alivio gran alivian y ahí en el hospital que vio vio gente muriendo más que usted o usted era el que estaba peor ahí no ver a mi hermano ahí de todo se mira se mira gente que macheteada gente baleada baleada quebrada de brazos eso es lo más común una vez me dio tristeza que esa vez fui yo a pasar consulta por que me ha dado infección y llevaron una muchacha mi hermano muriéndose quizá yo no sé que le tenía la muchacha pero otro muchacho lo llevó en el lomo así pero en el lomo en el lomo y la niña cayó así muriendo no hablaba una dita muerta inconsciente como que la mente se le veía bloqueado y no despertaba no despertaba entonces andaba con mi niña yo andaba con su niña no andaba solo no qué triste historia y le decía a la niña mirada y daba a mi niño ahí también esto lo puedes probar también échale salsa salsa de tomate mejor pues mira por favor gracias le echan limón no trajo pues no no le echan limón no sabía yo se le echa lleva fresquito limón y colorante si le echan a veces pues mira camarón me gustó porque la niña estuvo toda la noche conmigo pero no durmió nada infecciona usted dice eso de bañar en las aguas chucas uno agarra infección si yo me iba a bañar a la seca en aguas chucas como ellos ahí se bañan animales los tuncos ahí se bañan arriba tuncos las vacas o tiran excremento cosas de de gallina de granja ahí va la zanguaza todo eso va la calacequia y después usted lo toma ahí cuando andan madame y agarra todo el pecho hay bonito aquí camarón está bonito va voy a llevar a gallina ahí va parece donde vive usted bien bonito me gusta pues les digo amigo tengo historias que ahora te voy a contar otras historias que tengo tiene bastantes pasadas la gente la gente le gusta escuchar su pasada don Barrabá ajá porque usted como por ser hombre de experiencia ya con su bañito y todo usted sabe bastantes pasadas de las que le ha sucedido usted lo que ha vivido en todos estos años vamos a seguir con otra historia después vamos a dejar que coma ahí porque no lo veo que avance con los tacos le faltan dos todavía y falta que ir a agarrar otros cinco tres todavía pues ahí lo vamos a dejar comer para que le de con todo ahí ahí seguimos la próxima ya saben si les gustan los videos de don Barrabás suscríbanse al canal pues que nada les cuesta y denle un like ahí como le está haciendo don Barra un like ahí estamos hasta la próxima chau